¿Qué tal amigos? Iniciamos este boletín mostrándoles imágenes del evento realizado el domingo anterior sobre el Paseo Colón, en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La actividad fue organizada por la Fundación Ana Gabriela Ross, quienes a través de este evento logran recaudar fondos destinados a la lucha contra el cáncer. Por tercer año consecutivo, el Cuerpo de Bomberos se sumó a este importante evento. ¿Son o no buenos los bomberos para cantar? Bueno, con estos videos nos damos cuenta que sí, sí son buenos cantantes. Los bomberos con toda pasión acudiremos en posse. Gracias al convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Club de Radioaficionados Costa Rica, esta semana se pusieron en marcha las radiofrecuencias, que le permitirá al país unirse a la Red Nacional Alterna de Telecomunicaciones de Emergencias. El evento se realizó en el Centro de Operaciones de Bomberos F5. Este equipo se convierte en una importante herramienta para todos los costarricenses, ya que en caso que las comunicaciones convencionales fallen producto de una catástrofe, las radiofrecuencias permitirán solicitar ayuda a cualquiera de los países aliados. Representantes del gobierno y de instituciones de atención de emergencias asistieron al evento. Y qué mejor imagen para ir cerrando este boletín que mostrando el saludo y apoyo que nos envía el señor Glauco Quesada Ramírez, presidente de la Cruz Roja Costarricense, con relación al premio que entregó la Defensoría de los Habitantes al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en materia del Índice de Transparencia de Instituciones Públicas. Esto representa algo más que un conjunto de palabras. Esto es una muestra de la verdadera hermandad que existe entre dos instituciones dedicadas y comprometidas a prevenir, proteger y salvar vidas. El tiempo no se detiene. Nosotros tampoco. Vamos hacia la megameta. Somos Bomberos de Costa Rica.